Cielos tóxicos. 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 Heder. Heder, ¿puedes oírme? Soy el doctor Patel. He traído a otra doctora para que te vea. Es la doctora Martin. Ella es especialista de la OMS. Espero que pueda ayudarnos a descubrir qué pasa. Bien, Heder, sé que tienes hinchazones en los ganglios y en el interior de los muslos. Echaré un vistazo. ¿Desde cuándo están así? No estaban negros cuando los miré hace una hora Vale Vale Heather ¿Puedes decirme desde cuándo sientes dolor? Un par de días Me puse enferma Gracias por tu ayuda ¿Qué piensas ahora? Aún no lo sé He de hacer algunas pruebas antes de estar segura Creo que ya estará muerta cuando reciba los resultados Hay que traer a todas las personas que hayan estado en contacto con estos pacientes en las últimas 48 horas Hay que contener esto antes de que se descontrole Doctor Patel Creo que los dos deberían ver esto No hay que traer a todos Sí, por favor Sientes de nuevo Sientes de nuevo Sientes de nuevo Sientes de nuevo Venga, por esta mañana Vamos, y se lo solo muevo. Ya voy, ya voy. Pásame los parques para el doctor. Tranquila. Están envenenando la comida, el aire y el agua. Pero si nos mantenemos centrados y comprometidos, podemos hacer algo. Bien, es el momento de dar un empujón. Tenemos que alertar a la gente, mandar folletos, esparcir la información. No es coincidencia que cada vez haya más y más enfermos. Está bien, es todo por hoy. Gracias, amigos. Sigue trabajando así, lo estás haciendo muy bien. Sigue así. Sigue en la parte alta de esa web, tío. Tienes que hacerlo, ¿vale? Hola, Jack. Edgar. Toma. Directo al grano. Siempre me ha gustado eso de ti. Está bien. Veamos qué tenemos aquí. Eso no es. Baja. Ahí está. Ha llegado esta mañana. Es de qué loro de la aerolínea. Dios, te estás volviendo más paranoico, Gio. Esa es la doctora Tess Martin. Es muy agradable. Trabaja para la OMS. ¿La conoces? Solo por su reputación. Es la mejor que hay. ¿En serio? Podría ser nuestra chica. Podría ser. De acuerdo. Hazme saber lo que averiguas de ella. Eh, ten cuidado, Jack. Mi papel en la OMS es identificar virus extraños con especial énfasis en la prevención de brotes. Doctora Martin, poner en cuarentena a una ciudad entera sin un diagnóstico apropiado es, por lo menos, irresponsable. Estamos hablando de pánico en todo el Estado y de pérdidas económicas de millones de dólares. Lo entiendo, pero este virus progresa con proporciones epidémicas y si no lo contenemos, las consecuencias serán todavía mucho más grandes. Y creo entender que aún no ha muerto nadie. Que sepamos aún no, pero no hemos identificado el foco. Doctora, todos estamos muy tranquilos con su llegada. Gracias. Con su considerable experiencia, ¿por qué este diagnóstico es tan difícil? Los pacientes muestran una gran variedad de síntomas, progresan a ritmos variables, a cada hora aparecen nuevos problemas. Podrían ser muchas cosas. Debe tener ya alguna idea sobre qué pueda ser. Todavía es pronto para dar hipótesis. Por favor, doctora Martin. De verdad, creo que es prematuro. Doctora, lo que usted diga quedará en esta sala, por favor. Si tiene alguna idea. Podría ser cualquier cosa, desde la gripe aviar hasta la peste bubónica. ¿La peste? Sí, que suena muy alarmante. Solo he visto estos síntomas en zonas rurales de Asia, donde los brotes como este son más comunes. No hemos visto la peste en el mundo occidental desde hace 100 años. Entonces dice que podría ser la peste, pero al mismo tiempo está diciendo que no puede ser. Digo que no debería ser, pero en este momento no tengo una explicación mejor. Agradezco su franqueza, doctora Martin, pero no puedo justificar una cuarentena basándome en una intuición. El gobernador quiere saber qué es lo que pasa, así que, ¿por qué no vuelve cuando tenga respuestas concretas? Estoy de acuerdo. No pondremos a una ciudad entera en cuarentena hasta que no sepamos de qué se trata. Eso es un riesgo. Por eso no debería estar perdiendo el tiempo con nosotros. Se encuentra el foco, haga el diagnóstico y tendrá su cuarentena. El diagnóstico podría llegar tarde. Bueno, me gustaría ofrecerle todo el apoyo de los recursos Kellor. Cualquier medicamento o personal estará disponible para su hospital de inmediato. Eso está muy bien, Dick. Gracias. Caballeros. No me puedo creer que quieran comprometer la vida de la gente. Algunas cosas nunca cambian. Tenemos que encontrar el foco. Voy a reunir información sobre los primeros pacientes. Soy Denver Hage, del Spoken Express. ¿Denver? Sí, bueno, mi padre era de los broncos. ¿Cómo ha entrado aquí? Es una zona restringida. Por la puerta. ¿Algún comentario sobre la epidemia? No es una epidemia. Y por su propia seguridad tiene que ser. Vamos, doctora Martín, dígame algo. Lo siento, ¿le conozco? ¿Han aprobado la cuarentena? ¿Cómo sabe? ¿Han aprobado la cuarentena y cuándo tendrá efecto? No hay cuarentena, ni tampoco carroña. Esto por aquí. Muy bien. Bien, estos son los primeros pacientes admitidos. ¿Qué tendrán en común? Empecemos por sus trabajos. ¿Qué debes, hace falta? Eso tiene sentido. Ponte en contacto con la compañía aérea. Consigue itinerarios y vuelos internacionales. Vale. Ana, estudia en la universidad. Conseguiré su plan de estudios. Genial. Tom es jardinero. Y de María aún no tenemos nada. ¿Jardinero? Aquí. Vale. Tú coge a María, yo cogeré a Ana. Necesitaré una lista de los clientes de Tom, ¿vale? Vale. Vamos. Hola, Ana. Soy la doctora Martin. Seré lo más breve posible, pero necesito hacerte unas preguntas, ¿de acuerdo? ¿Tú familia está en Spokken? ¿Estás aquí por la universidad? Sí. Y aquí dice que tienes un apartamento. ¿Es compartido? ¿Tienes novio? ¿Entonces qué? Ana, cuanto antes me digas lo que sabes, antes podremos ayudar a toda esa gente. ¿Tienes novio? ¿Es de la universidad? ¿A qué clases vais juntos? Es uno de mis profesores. ¿Cómo se llama? No, no, no querría que tuviera problemas. Puede que ya los tenga. ¿Le has visto hace poco? Le vi hace un par de días, cuando volvió de viaje y no estaba bien, así que me fui. ¿Cómo se llama? Dylan. Profesor... Dylan Corbin. Gracias. Me has ayudado mucho. Tengo miedo. Es normal que lo tengas. Me gustaría poder ver a mi familia. Me aseguraré de que les llamen y los traeré en cuanto lleguen. Gracias. Aguanta un poco. Tengo una pista. Vale. El profesor Dylan Corbin trabaja en la universidad de Anna. La dirección lo mandó de viaje. Tenía que volver hace tres días. No apareció. Muy bien. Seguramente ella le vio en su casa la noche en que volvió. Y Heather es la azafata de su vuelo. Vale. ¿Los otros? María limpia casas. ¿Tienes la dirección de Corbin? Calle Forest Lawn 816. Vaya. Ella le limpia la casa. Ajá. Escucha esto. Tom le cuida el jardín. Muy bien, chicos. Buen trabajo. Quizá hayamos encontrado el foco. Consígueme la lista de pasajeros de ese vuelo. Tenemos que anunciarlo inmediatamente. El virus podría haberse extendido ya por todo el país. Enseguida. Amén. 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 ¡Profesor Corbin! ¡Profesor! ¡Hola! ¡Malasia! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Raz, soy yo. He encontrado el cuerpo de Corbin. Lleva muerto dos o tres días. Tenía una picadura de mosquito y ha estado en Malasia. Trae un equipo de contención y sella este lugar enseguida. Es la peste Estoy segura No se transmite por el aire Necesito que hables con el alcalde lo antes posible Y que pongan en cuarentena este lugar No tenemos ni idea del tamaño de esta epidemia ¡Venga, moveos, vamos, moveos! ¡Ponel allí! Última hora El alcalde Tanner ha decidido aislar a toda la ciudad de Spock en Washington Se ha llamado al ejército para asegurar que la cuarentena de nuestra ciudad se realiza correctamente Escuchemos las declaraciones del alcalde Tanner sobre el caso Ciudadanos del gran estado de Washington Hace unas horas hemos descubierto un virus mortal Que amenaza la vida de los ciudadanos de Spock en Lamentablemente hemos declarado el estado de emergencia Y hemos impuesto una cuarentena que afectará a toda la ciudad Escúchenme, por favor Que no cunda el pánico Hemos traído al ejército para que nos ayude en esta situación Y les prometo que estamos haciendo todo lo que podemos Entiendo su preocupación Pero mientras hablamos Existe un gran riesgo para la salud Nos han aconsejado que nos quedemos en casa Ahora el comandante Stein responderá a sus preguntas Antes de responder a sus preguntas Les daré una idea general de lo que sabemos Doctora Martín Hola Creo que empezamos con mal pie No puede estar aquí ¿Ni un minuto? Mire, no soy buena con los periodistas Deme una oportunidad No soy un mal tipo Seguro que no ¿En serio? ¿Qué quiere? Un par de respuestas rápidas ¿Sabe qué causó la epidemia? ¿Tiene una cura? Hay un montón de gente importante fuera No busco un titular Necesito hechos ¿Hechos? Sí, como... Si el profesor Corbin trajo algo más que su maleta de Malasia ¿Me estás siguiendo? Pasa algo más de lo que usted sabe Eh, doctora Martín Sí El doctor Patel la espera en la sala Los pacientes no responden a los antibióticos ¿Ninguno de ellos? No No conocemos la extensión o el alcance de este brote Pero pueden estar tranquilos Disponemos de un mejor personal médico ¿Quién no está aquí quedando bien con el ejército? Dándese la mano con el alcalde Aunque, por desgracia, aún no tenemos demasiada información No, no me han visto Créanme que lo siento Aún así, voy a responder a todas sus preguntas Eso sí, por favor Respeten el hecho de que no puedo darles demasiada información Todos tienen tratamiento con antibióticos Y no responden No ¿A quién tenemos aquí? Se llama María Javentes Hola, María María, ¿tienes hijos? ¿Cuántos? Cuatro chicos Oh, vaya, no pierdes el tiempo, ¿eh? ¿Cómo se llaman? Juan Pablo Ismael Y Fred ¿Fred? Por Fred Astaire Oh A mi marido y a mí nos encantan sus películas Es tan elegante Bueno ¿Tienes piernas de bailarina? Vamos a hacer una cosa Haré que una enfermera traiga una televisión Y podrás verlo bailar para animarte, ¿vale? Será nuestro secreto Fue admitida hace dos días Avanza demasiado rápido Los casos de Malasia no eran tan agresivos No tiene sentido Teníamos por lo menos cuatro o cinco días El cóctel de antibióticos debería al menos darnos tiempo Pero ningún paciente responde ¿Quién es este? Es Tom Hola, Tom Hola ¿Estás aguantando bien? Aparte de la comida y de la peste Sí, estoy bien Oye, y el tío que viene por la noche es la bomba ¿Ah, sí? Aunque no me ayuda con las chicas No ¿Qué ha pasado con los trajes? Bueno El virus no se transmite por el aire Se extiende por contacto He oído que todo comenzó con el profesor Corbin Supongo que fue un apretón de manos mortal La enfermera Emily está muy bien Ah, sí, creo que es muy buena Tiene que limpiarme esto, doctora Martín Porque con este aspecto no querrá salir conmigo Sigue así de animado Voy a tomarme un poco de lo que le dan a él Sí, buena idea Hablamos luego Vale Hola Hola, Ana Yo quería que supieras que hemos contactado con tu familia Y hay buenas y malas noticias Deme primero las malas La cuarentena se activó antes de que pudieran entrar a la ciudad Así que han tenido que volver Pero lo bueno es que no tienes que preocuparte porque se contagien Antes he visto a Brendan Está en mi clase de geología ¿Él también se ha contagiado? Sí Muchos estudiantes de tu campus están aquí ¿Quieres escribirle una nota? ¿Mandarle un mensaje? Sí Con todas las tragedias que ha visto Me sorprende que siga tan comprometida Perdió a su hija hace unos años Desde entonces solo quiere salvar el mundo Qué triste Grace tenía solo dos años Tenía fiebre y un serpullido Tex creyó que era rubeola Cuando llegaron al hospital ya era tarde ¿Y qué era? Meningitis Nunca se ha perdonado aquel error de diagnosis ¿Y cómo se supera algo así? No se supera ¿Puedes llamar a esa compañía farmacéutica? ¿A qué, Lord? Sí Consigue un excedente de eferdisene thromiacin in situ Y un análisis de sangre completo Tengo que descubrir qué diablos pasa aquí De acuerdo ¿Estás bien? Sí Es solo el jet lag Oye, ¿por qué no te vas un rato al hotel? Te avisaré si hay alguna novedad importante ¿Ha trascendido algo más? No se sabe nada nuevo ¿Alguna noticia? No, ninguna No, ninguna ¿Qué es esto? ¿Chemtrails? ¿Conspiración? ¿De qué va esto? Vamos a ver Aquí también Aquí también Datos Fechas Keylor 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 Hola Recibí tu mensaje ¿Qué tienes? Puede que haya encontrado la amenaza común ¿En serio? Los sistemas inmunitarios de todos están hechos polvo Tienen los anticuerpos peligrosamente bajos Ya, pero la peste no hace eso Lo sé Y creo que por eso no responden a los antibióticos ¿Entonces el diagnóstico es erróneo? No, no, es... Adelante Es claramente la peste Pero creo que hay algo más que no hemos visto Muchas gracias ¿Qué buscas? Agentes inmunosupresores ¿Como metales? Sí Es... Vario 5 miligramos Aluminio 7 ¿Qué diablos? Vale Esto puede parecer extraño ¿Has oído hablar de los chemtrails? Sí, que... El gobierno mezcla sustancias químicas con combustible para aviones Contaminando los rastros de vapor blanco que dejan los aviones comerciales Mis hijos dicen que cuando dos se cruzan parece como si el cielo te mandara un beso Vale, ¿y qué tiene que ver eso con el brote? Bueno Escúchame bien, Rush Investigué un poco anoche ¿Y si es verdad? ¿Y si las sustancias químicas de algún modo están afectando a la población? Venga, Tess Esas conspiraciones aparecen siempre que algo sale mal Lo sé, pero ¿cómo explicas eso? Bueno, no puedo Te diré qué más he encontrado ¿Te suena de algo, Keller? Uno de nuestros principales proveedores No solo suministran productos farmacéuticos Su nombre aparece en muchas webs ¿O sea que relacionas a Keller con el brote? No necesariamente Intento encontrar una pista que me lleve a una cura Sí, claro que sí Yo también, pero... No sé Parece demasiado Sí Tienes razón Oye, voy arriba a ver a los pacientes Vale, yo iré enseguida Vale Vale ¡Gracias! 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 ¡Mierda! Edgar, soy yo. Me están siguiendo. Tendré que dormir en tu casa. Vale, voy hacia ahí. ¡Gracias! Chentrails. Sé que suena un poco ridículo. Sí, y así es. La llamo para que me dé un informe de los progresos y todo lo que tiene es una teoría conspiratoria. Es que encaja. No encaja, doctora Martin. Conozco a Dick Taylor, el dueño de Keylor desde siempre. Es el padrino de mi hijo, por el amor de Dios. No puede eliminar los metales de sus pacientes y luego usar los antibióticos. Ya administramos los medicamentos que eliminarán los metales. Tardarán semanas. También hemos empezado a distribuirlos por la ciudad. Así es. Pero los antibióticos no funcionarán hasta que desaparezcan los metales. Cuento con ustedes. Cuento con ustedes. Las familias que están destrozadas por esta epidemia cuentan con ustedes. Quiero que me llamen de inmediato, en cuanto tengan algo que pueda darle al gobernador. Me estáis prestando demasiada atención. No es que me queje, pero parece que nunca te vas del hospital. Durante una epidemia, nunca. Tu novio se pondría celoso si supiera que pasamos tanto tiempo juntos. Eso sería si tuviera novio. Sin novio, tengo más posibilidades. Y yo tengo mi política sobre las citas. ¿Sobre los pacientes que parecen una ciénaga? Te entiendo. Pero si yo... En teoría... Si yo... Si yo no fuera un paciente... Entonces puede que saliera contigo. Buenos días, Tom. Hola. ¿Cómo te encuentras hoy? Genial. Gracias, Emily. De nada. Muy bien. Me ha dicho que saldrá conmigo cuando me recupere. No me digas. Mi enhorabuena. Tiene magia para mí. Hago todo lo que puedo, Tom. Para peuelle presidenta. S milagre a drinking 是a. Su facile, compensation, golpe, cari. No hay un powerful tipo de scrutiny. Hola. Hola, doctor. No puedo quedarme aquí. No puedo quedarme aquí. No puedo quedarme aquí. Tranquilo, estará bien. Dios. No quiero morir. Tranquilo, señor. Tranquilo, señor. Suélteme. No quiero morir. Suélteme, por favor. No quiero morir. No quiero morir, doctor. Suélteme. No quiero morir. Por favor, señor. No quiero morir. Señor, suélteme. ¡Tess, Emily! Por favor, doctor, déjeme que me vaya. No quiero morir. Déjeme salir de aquí. No quiero morir. No quiero morir. Suélteme, por favor, señor. Suélteme. No quiero morir. Cálmate, cálmate, cálmate Mírame a los ojos, muy bien Hacemos todo lo que podemos Mírame, mírame Te vas a poner bien Hacemos todo lo que podemos Te vas a poner bien Mírame a los ojos Cálmate Respira, Odo Solo está asustado, ¿vale? Ve a lavarte Ve a lavarte ahora mismo ¡No! Ya está, ya está Abre los ojos Tranquilo Vigíralo, Emily Te pondrás bien Siéntate Raj Te pondrás bien Voy a por la enfermera Para que te vende eso Puedes vigilar al doctor Patel Gracias 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 ¡Shh! ¡Calla! No te haré daño ¿Qué haces en mi coche? Baja la voz y no te gires a mirarme Pon el coche en marcha y actúa normalmente ¿Quieres saber de verdad lo que está pasando? Sí Coge la I-90, dirección sur Sé dónde podremos hablar Gracias Así que para que la gente confíe en ti te dedicas al secuestro Perdona, pero no tenía muchas opciones Bueno, al menos puedo tomar un café Estoy en una pequeña organización Que trabaja para proteger a los ciudadanos americanos ¡Qué noble! Sé que suena como sacado de una novela policíaca Pero alguien tiene que enfrentarse a las empresas que ponen en peligro la vida de los demás ¿Y es lo que ocurre aquí? Así de claro Sabes que hay enfermedades que han aumentado desde los 90 Diabetes, asma, Alzheimer, cáncer, autismo La lista es infinita En todo momento Hay alrededor de 4.000 aviones sobrevolando los Estados Unidos Llevamos años recopilando información Trazando las rutas de los aviones Observando cómo la gente que está bajo esas rutas enferma más y más Hay algo en el combustible Que hace que la gente enferme ¿Por qué iban a querer hacer algo así? Hay gente que cree que es un simple control de la población Otros opinan que es para aumentar nuestra dependencia de las farmacéuticas No lo sabemos Y ahí es donde entras tú ¿Yo? Sí, porque trabajas para la OMS Pero mi trabajo consiste en diagnosticar y contener virus ¿Qué tengo que ver con todo esto? Porque tú estás legitimada La gente te escuchará ¿Qué quieres que haga exactamente? Keller Fabrica un producto llamado E-901 Keller Tenemos un infiltrado que nos conseguirá una muestra Cuando la tengamos y la comparemos con el fuel de los aviones Quizá tú puedas ayudarnos a averiguar qué está dañando a la gente Puede que ya tenga una idea He encontrado barrio y aluminio en la sangre de los pacientes Entonces, si los metales que has encontrado en la sangre están también en el E-901 y en el fuel ¿No crees que es suficiente para hacerlo público? Tengo que irme A no ser que me quieras como Ren No, no, es... Solo espero tener mi oportunidad para un segundo café Tess Piénsalo 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 que está cayendo del cielo No, 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 no Tiene convulsión Vamos, María, quédate con nosotros Oxígeno Ponle oxígeno Respira hondo María, respira hondo Respira hondo Respira hondo Respira 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 Oh, no Hemos hecho todo lo que hemos podido Claro que sí Lo siento, María Decírselo a la familia Creía que había sido cambiarte de ropa Es que me entretuve Oh, Raj, lo siento, tendría que haberme quedado No digas eso No podías haber hecho nada Lo sé ¿Toman todos el dimercaprol y el AL para reducir los metales? Sí, hemos distribuido medicamentos por la ciudad Hemos conseguido frenar esto Hacemos un buen trabajo Pues aún no lo parece ¿Cuántos muertos hay? Aquí, con María Aquí, con María Catorce muertos, que nosotros sepamos Seguro que hay más ahí fuera ¿Cuántos contagiados? Ya hemos llegado a los 60 Y morirán si no encuentro una cura ¿Cuántos muertos hay más allá? Puede que sí Pero no nos hacemos Doctora Martin Yo siento molestarla, doctora Pero quería decirle algo Estamos muy ocupados en este momento Tranquila, solo será un momento Discúlpenos, doctor Estaré en mi despacho Por aquí, por favor Muchas gracias Se lo agradezco Siéntese, por favor Adelante Puede bajar la guardia, doctora Somos todos amigos Doctora Martin Sabemos que está muy ocupada Por eso hemos creído conveniente Explicarle algunas cosas Tiene que entender Que cuando empresas como Keller Consiguen un gran éxito de mercado Nosotros nos convertimos En blancos fáciles Gastamos millones de dólares anuales En juicios estúpidos Un niño que tiene un sarpullido Grupos que hacen un complot Para acusarnos de corrupción gubernamental Bueno Imagino que habrá conocido a este hombre Por todo lo que me cuenta el alcalde Tanner Supongo que él es su fuente anónima Se llama Jack Bowen Seguramente le dio otro nombre Es una triste historia Se licenció en periodismo Por la Universidad de Columbia Un principio prometedor para su carrera Trabajó un tiempo para el post Hasta que su hermano menor Jason se suicidó Eso dice el informe policial Jason Trabajaba para Keller Y era Un joven muy prometedor La policía abrió una investigación Y determinó que había sido suicidio Doctora Jack nunca pudo superar Lo que había sucedido Y decidió que nosotros teníamos la culpa Nosotros sentimos mucho su pérdida Pues bien Cuando Jack estaba solo No representaba ningún peligro Pero cuando este hombre Edgar Haskin Empezó a reunirse con él Se convirtió en un problema Los robos Los juicios Las amenazas de muerte Todo aquello Ya no era soportable El juzgado nos concedió Una orden de alejamiento Que Evidentemente No ha servido para nada Y contratamos seguridad privada Doctora A Jack Bowen Se le considera una persona inestable Y peligrosa Lo que le haya dicho Por desgracia Es mentira Y está tergiversado ¿Y qué hay de los metales En la sangre de los pacientes? Bueno ¿Tiene alguna prueba De qué provienen? ¿De qué era? De los aviones ¿De los aviones? No Si mira el final del informe Podrá ver que proporcionamos al gobierno Productos para refinar el combustible De sus aviones Pero le aseguro Que no hay nada dañino En ese combustible No hay barrio Y no hay aluminio Analizamos el combustible Todos los años Según los estándares Más estrictos Lamento no haber sabido Tratar mejor con Jack Pero puedo asegurarle Que aquí no está sucediendo Nada que no esté escrito En este informe ¡Zack! ¡Zack! Alex Hola Te estamos agradecidos Esto es muy importante Siéntate Te pareces mucho a tu hermano Jason trabajaba a mis órdenes Era un gran tipo Lamento no haber hablado Antes Después de lo que le pasó A Jason Solo pensé en agachar la cabeza Resulta muy difícil Lo fue No soy tan valiente Como tu hermano Pero es lo correcto El brote hizo que lo viera claro Toma Lo llevaré a analizar Hazlo enseguida Gracias a ti Lo conseguiremos ¿Has venido solo? Sí Sal por atrás ¡Sos! 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 ¡Vamos! Hola, Ana. Voy a morir. No. Para que eso no ocurra, estoy haciendo todo lo que está en mis manos. Oiga, puede decirles a mis padres que les quiero y que lo siento mucho. Tú misma se lo dirás en cuanto los veas. Nada es seguro. No pierdas la esperanza. Nada es seguro. Hola. Gracias por haber venido tan rápido. Toma. Cada ampolla contiene muestras de carburante de las cinco heloríneas más importantes. Cuando tengas los resultados, llévalos a los estudios de Canal 7. Te están esperando. ¿Cómo puedo saber que no lo has mezclado tú? ¿Qué? ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Has estado mintiéndome desde el principio? ¿Por qué ibas a parar ahora? Ahora, Dick Taylor me lo ha contado todo. Lo de tu hermano, la orden de alejamiento, los juicios. Hasta he visto el informe de tu arresto. Yo mentí sobre quién era. Genial. Pero no te mentí sobre lo que pasa. No podré hacer nada si tú no me crees. No me gusta que me manipulen. Espera. Ya han matado antes y volverán a hacerlo. No voy a fingir que esto no tiene nada que ver con mi hermano. Murió tratando de salvar gente como tú. Ódíame, entrégame, no me importa. Pero por favor, analiza las muestras. ¿Por qué iba yo a querer hacer público algo falso? Estás sangrando. ¿Qué te ha pasado? Fallaron. ¿Qué? Tengo que limpiarte esto. No pasa nada antes. Por favor, analízala. ¿Has estado...? Te han disparado. Venga. Vamos. Unos centímetros más a la derecha y estarías muerto. Tuve suerte. Tengo que irme. Tess. Tess. Vuelvo enseguida. ¿Qué pasa? El virus se ha extendido por tres ciudades. California, Iowa y Canadá. ¿Se incumplió la cuarentena? No. Son otros pasajeros del vuelo de Corbin. ¿Esas ciudades están en cuarentena? Aún no, pero están en ello. ¿Cuántos tenemos ya? 85. Pero parece que la cuarentena está empezando a hacer efecto porque no hemos tenido nuevos pacientes en las últimas horas. ¿Cómo lo llevas? Muy liada. Hace un par de horas que hemos superado nuestra capacidad. No tenemos camas para los nuevos infectados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rush. ¿Qué? Te sangra la nariz. Dios. Seguro que solo es estrés. Rush. No puedes entrar ahí. Claro. Lo siento. No lo había pensado. Me ocuparé de esto yo misma. Ayúdame, Emily. Siéntate. Gracias. Llévatelo. 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 Mierda. Lo siento mucho. Supongo que se acabó. No, no se acabó. Hay una solución y la encontraré. No me jodas. Empezaremos con doble dosis de dimercaprol y AL. Eso no cambiará nada. Claro que sí. Si se asienta con rapidez en tu sistema... Déjalo ya. ...encontraré una mezcla que haga ambas cosas. Tardarías meses. Pues será mejor que empiece ya. Tengo una cama para ti. Tranquila, Tess. No hay una cura milagrosa. Tendrías. 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 ¿Jack? Aquí. ¿Tienes las muestras? Vamos. Rápido. ¡Oh! ¡Cuánta presa! Trato de salvar vidas, señor. Disculpe. Perdón, perdón. Vamos. ¿Qué hay ahí? El antiguo laboratorio médico. Vaya. Es peluznante. Te hizo cambiar de idea. El virus se ha extendido a tres nuevas ciudades. Hablamos de miles de vidas si conseguimos controlarlo y si no podemos... De millones. Y necesitas encontrar una vacuna. Estoy prácticamente convencida de que ya existe una. No creo que Keylor haya lanzado esto sin ninguna protección. Pero no sacarán la vacuna porque eso sería como autoinculparse. ¿Les ayudaremos a hacerlo? ¿Tienes la dirección de esa cadena de televisión? Sí. Habrá alguien allí esperándote. Escóndete. 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 Tenía prisa para obtener unos resultados. Ya me iba. No. Nada más. No. ¡Vamos! Estoy bien, estoy bien. ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¿Qué diablos creen que están haciendo? Le hemos salvado la vida, doctora. Debería estar agradecida. ¿Por qué? ¿Por darme un susto de muerte? Bueno, al menos está viva. ¿Dónde están mis muestras? Lo que hay en esas muestras está considerado secreto de Estado. Por desgracia, no podemos devolvérselas. ¿Usted también está en esto? Hay más de lo que puede imaginarse, doctora Martín. ¿Tiene Jack Bowen esta información? No lo sé. ¿Tiene muchos problemas, Cés? Sí, he visto su trabajo. Unos centímetros a la derecha ya estaría muerto. ¿Le han disparado? No lo sabía, ¿verdad? No trabajan para nosotros. Ya. Hace ya tiempo que sospechamos de Keller, pero sus resultados nos han sorprendido. Lo que voy a decirle ahora no puede salir de esta habitación. Keller ganó un concurso para un proyecto militar hace más de una década. El objetivo de ese proyecto y sus resultados están clasificados. ¿Así que le han puesto aditivos químicos al combustible? Con la única intención de retrasar el calentamiento global. Pero en algún momento del proceso, Keller realizó algunos cambios. ¿Por qué? Por dinero, doctora Martín. ¿O sea que han estado ganando dinero a costa de las vidas de la gente? ¿Cómo lo han permitido? Nos fiamos de ellos. Pero gracias a sus resultados, el servicio militar de los Estados Unidos iniciará una investigación a fondo. ¿Una investigación pública? Siento decirle que eso no es posible. No me lo puedo creer. Mire, primero tenemos que sacar a Jack de la calle y luego iremos a por Taylor. ¿Sabe dónde está? No lo sé. Creo que lo mejor sería que no abandonara el edificio hasta que tengamos esto controlado. ¿Es una orden? Digamos que es por su propio interés. ¿Has pasado la información? No, el comandante Stein me detuvo antes de llegar a las instalaciones. ¿Cogí las muestras? Sí, pero eso es lo de menos. Tengo la analítica. Vamos, tengo que sacarte de aquí. Vamos. Alex dice que las vacunas están en unas instalaciones subterráneas de seguridad del nivel D. Ahora tú buscarás la vacuna E901A. Creo que podré conseguirte unos 15 minutos. Espero que baste. Ya. Bien, el sótano está controlado por un equipo reducido desde la cuarentena. Eso lo hará más fácil. Bien. He hecho... una copia de los resultados de los análisis. Envíalos por fax al alcalde apenas nos hayamos ido. ¿Seguro que es una buena idea? Bueno, si está involucrado ya lo sabrá. Si no lo está, necesitamos toda su ayuda. Me gusta. De acuerdo, Taylor nos espera. Adelante. Buena suerte. ¡Adiós! No, no, no. No, no. No, no. Justo a tiempo. Pase. Por favor, siéntese. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Agua? ¿Un refresco? No, no. Espero que sean buenas noticias. Creo que usted ya sabe que no. Parecía muy urgente por teléfono. ¿En qué puedo ayudarla? No, no. No, no. He comparado los ingredientes del E901 de Keller con el combustible de las cinco principales aerolíneas. ¿Qué quiere decir? He probado que usted contamina el combustible de este país y provoca que el sistema inmune de la población se colapse para que este brote resulte imparable. ¿Eso cree? Sí, lo creo. Eso es una acusación muy grave, doctora. Espero que tenga un buen equipo de abogados. Gracias. 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 Mi único objetivo es controlar este brote. Pero para salvar vidas necesito que usted haga lo correcto. Le he permitido total acceso a mi personal y a mis medicamentos. Tiene que sacar la vacuna. ¿La vacuna? No le contaré a nadie nada de esto. Anunciaré la vacuna como mía y usted podrá seguir con su mentira. Bueno, todo eso suena muy bien. ¿Pero qué le hace pensar que yo tengo la vacuna? Vaya, hola, Jack. Únete a nosotros. Venga. ¿Sabes, Jack? La doctora empieza a parecerse demasiado a ti. Fantástico. Ahora vas a contarnos exactamente lo que queremos saber. Sigo sin entender de qué me estáis hablando. Sí, claro. Dinos dónde está la vacuna. Idos al infierno. Doctora Martín, ¿de verdad que no? ¿Hola? Señor Taylor, nos enfrentamos a una auténtica pandemia. Sabemos que tienen la vacuna. Claro que tengo la vacuna. No iba a lanzar esto al mundo sin tener protección. Sí. ¿Dónde está? Dinos dónde está. ¿Dónde está? No tenéis que preocuparos por la vacuna. Ambos moriréis antes de que nadie pueda utilizarla. ¿Qué? Pásame con el jefe. Hay que movilizar a los SWAT enseguida. Chicos, acordonad la zona. Vamos, vamos, sigo, vamos, rápido. Último piso. Están en el último piso. Vamos, vamos, una prisa. Venga, subid arriba. Habéis fallado, idiotas. Deberías saber que no soy fácil de matar. Lo tanto como lo fue tu hermano. ¡Vamos, vamos! Venga. Por aquí. ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Dios! ¿Qué estás haciendo? Oye, necesito una ambulancia. ¡Me han envenenado! Jim, diles quién soy. ¡Una ambulancia me han envenenado! ¡Quítame las esposas! ¿Qué había en ese vial? ¿Qué había en ese vial? Luego hablaré contigo. ¿Qué había en ese vial? ¿Le has envenenado? No, era agua. Nunca se da por vencida, ¿verdad? Tiene la vacuna. Sí, lo sé. La conseguiré. Ahora vuelva al hospital y cuide del señor Bowen. Les enviaré la vacuna. Bueno, ¿estás bien? Sí. ¡Al final! ¡No os despistéis! Vale, vámonos, vámonos. ¡Desplegaos! Sí, estamos listos. ¡Que se acerque alguien allí! ¡El resto, por aquí! Te ayudé a que consiguieras el contrato, Dick. Si hubieras salido... Quiero a mi abogado. Creo que es demasiado tarde para abogados. Dime que no has estado escondiendo la vacuna todo este tiempo. ¡Dios mío! ¡Ha muerto mucha gente! Gracias, alcalde. Nos haremos cargo nosotros. Lo tengo todo controlado, Stein. Mis órdenes vienen de arriba. Esto ahora es jurisdicción federal. Tiene una vacuna para la epidemia. Lo entiendo. La situación está bajo control. Quiero esa vacuna lo antes posible. Eres un sinvergüenza. Bien, Dick. Esto es lo que va a pasar ahora. Vaya, por fin ha llegado la tarde. Sí, todos van mejorando. Tengo mucho suerte. ¿Cuánto ha sido trabajo de la doctora Martin y de Charles Ford? Las acciones de Kellor han caído en picado después de que la empresa fuera hallada responsable del brote de peste en Spock, en Washington. Su director ejecutivo, Richard Taylor, no hizo comentarios sobre su procesamiento con cargos federales. ¿Qué bien le ha dicho, señor Kellogg? ¿Es verdad que tenían la vacuna desde hace tiempo? ¡Archens, señor Kellogg! ¿Señor Kellogg, señor Kellogg, señor Kellogg? ¡Señor Kellogg! A los doctores del hospital St. Vincent se les considera héroes locales por ayudar a diagnosticar y frenar el brote vírico. Aquí llega otra entrega de vacunas. Perfecto. ¿Ha respondido alguien? Bueno. Dejaré que lo veas con tus propios ojos. Quiero agradecer a la gente de Spocken y a todos los americanos la valentía que han demostrado en estos días tan difíciles. Es en momentos como estos cuando hacen falta auténticos héroes. ¿Adelante? Vengan conmigo. Ana, tengo una sorpresa para ti. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! Ana. Había pensado ir a patinar. ¿A patinar? La doctora dice que estaré recuperado en un par de días. ¿Y cómo tú aceptaste salir conmigo? Bueno, dije que seguramente. Y eso fue porque estabas moribundo. Oh, era una cita por compasión. A mí me da igual. Eres incansable. Es una de mis mejores cualidades. Hola, caballeros. Eh, doctora. Estoy listo para mi baño. Oh, pues mira. Ahora él será el primero. Tenemos que trabajar esos modales. No creas que no sé que te has puesto enfermo solo para que yo esté aquí cuidándote. Es la manera más fácil para que me hables. Oh, vaya, parece que la vacuna se ha acabado. Eh, buscaos una habitación. Sea buena conmigo, doctora. No me gustan las agujas. Está bien. ¡Au! Vamos, eso no duele. ¡Au! Oh, Dios mío. Vosotros dos. Poneos buenos. Vuelvo enseguida. Han sido unos días muy duros. Estoy de acuerdo. ¿Quién es? El director ejecutivo de Monitex acaban de firmar un contrato para abastecer al hospital ahora que Keller ya no está. He oído que han cerrado el trato. Enhorabuena. Ahora que nos debe una, hablemos de negocios. Tenemos una oportunidad que les hará ganar mucho dinero. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.